Entonces, ¿qué decía Cartón? ¿Cómo es? Ya que, con todos los errores que comete el gobierno, siguen teniendo apoyo. Pobre México. ¿En qué país vivimos? No, es al revés. Siempre hemos vivido en un país extraordinario. Como México no hay dos. Pero ahora, es un momento estelar. Porque hay muchísimo más conciencia, más politización. Imagínense llevar a cabo una transformación de manera pacífica con el apoyo de millones de mexicanos. No les quiero hacer las cuentas, porque tampoco sería serio. Pero, ¿cuántos votaron por mí? 31 millones. 31 millones. ¿Cuántos son los ciudadanos? Como 85 millones. Sí, los que tienen posibilidad de votar. Y yo obtuve 31 millones. Bueno, si en la encuesta de consulta, amor, me dan 70%, de 80 millones, 85. ¿Cuánto es? Son como 50 millones. 56. Y saqué 31. Claro, no es así. No es así. Pero, este, es un fenómeno. ¿Y a qué se debe? Pues, a la revolución de las conciencias. Entonces, yo, respetuosamente, les aconsejaría a nuestros adversarios, tomen en cuenta eso. No desprecien al pueblo. Ya no es lo mismo. Aquí siempre lo hemos dicho. Que ya el New York Times, que el Washington Post, que ya dijeron esto. Oh, no militarices. Es una organización internacional. Pero esto ya cambió. Resulta, ¿de cuándo acá estos conservadores rancios les preocupan los derechos humanos, la militarización? Si hay algo que los distingue, los caracteriza, es su autoritarismo. Son capaces de cometer barbaridad y media. Y, claro, que hay que debatir. Y hay que argumentar. Y no estar de acuerdo en lo que uno considera injusto y hacer valer el derecho a disentir. Y la pluralidad, eso es la democracia. No es pensamiento único. Y tiene que haber oposición. Pero, vamos al debate, a razonar, a argumentar.